La adversidad El temor intentó sembrar duda en mi corazón Hay una canción que no morirá Sé que tu amor es la razón por la cual Te cantaré de noche a día Me entrego sin miedo en alabanza Canta mi alma en tu presencia Cada vez que digo tu nombre Al enemigo dile no más El enemigo vencido está Las puertas del Hades temblaron cuando cargaste la cruz Tinieblas clamaron piedad, Cristo venció Porque tu aliento es vida en mí Sé que tu amor es la razón por la cual Te cantaré de noche a día Me entrego sin miedo en alabanza Canta mi alma en tu presencia Cada vez que digo tu nombre Al enemigo dile no más El enemigo vencido está Al enemigo dile no más Cristo Cristo El enemigo vencido está Cristo El enemigo vencido está Tu amor venció Vida nos dio El enemigo está bajo mis pies Solo no estoy Estoy firme en Cristo Jesús Jesús Al enemigo dile no más El enemigo vencido está Al enemigo dile no más El enemigo vencido está Vencido está Vencido está Te cantaré de noche a día Me entrego sin miedo Me entrego sin miedo en alabanza Canta mi alma en tu presencia Canta mi alma en tu presencia Canta mi alma en tu presencia Cada vez que digo tu nombre Cristo Al enemigo dile no más El enemigo vencido está El enemigo vencido está Al enemigo dile no más El enemigo vencido está Vencido está Vencido está